Me imagino una sociedad como muy democrática en todo sentido y yo no le tengo nada de miedo a que los espacios se democraticen al máximo desde la sala de clases hasta todas las estructuras de poder. Yo parto de la base de que no soy el único con conocimiento en ese espacio o sea, como que todo el mundo tiene algo que aportar ahí. Eso yo creo que ya me hace aproximarme a mis estudiantes de otra forma. Me interesa realmente escucharlos y aprender de las cosas que ellos van planteando. Porque hay personas que están acelerando los cambios profundos que necesita la educación en Chile avanzando hacia una educación del siglo XXI. Les invito a conocer a Manuel Calcañi, ganador del Global Teacher Prize Chile aquí en Desde el Propósito.